PlayStation 4 ha sobrepasado al Wii, pero eso no ha ayudado a Sony. Recientemente, dos noticias contradictorias han salido a la luz. La primera es que PlayStation 4 está a punto de ser la segunda consola mejor vendida de la historia detrás del PlayStation 2, y por encima del Wii. Sony anunció que ha sobrepasado la barrera de 100 millones de unidades enviadas, aunque todavía no vendidas, pero es muy probable que dichas unidades se vendan en estos meses o años. La segunda noticia es más complicada. Al parecer, Sony ha rebajado sus expectativas de ganancias en parte, curiosamente por las bajas ventas de PlayStation 4, tanto en hardware como en software. Esto es natural, parece que la consola por fin está llegando al final de su ciclo, para bien o para mal, y sus ventas están desacelerándose. Los analistas predicen 120 millones de unidades vendidas al final de su vida útil, aunque probablemente sea menos si sale PlayStation 5 a finales de 2020. Asimismo, hace algunos meses, Sony despidió a empleados en lugares como Reino Unido, buscando reestructurar su división de gaming. Esto, por supuesto, no es catastrófico. Es parte de la vida natural de la compañía, con altas en momentos de lanzamientos y bajas al final de los ciclos. Con meses de dominación del Nintendo Switch, lo que necesita Sony cuanto antes es lanzar PlayStation 5 y que sea exitoso. Ahora bien, vale la pena preguntarse, ¿el PlayStation 5 podría ser menos exitoso que su predecesor? Es una pregunta que vale la pena hacerse y la respuesta no es tan fácil de dar. En general, Sony es muy capaz para hacer consolas. Solo ha tenido un fracaso, el PlayStation 3. El resto de sus consolas han dominado el mercado. La filosofía de la compañía es simple, buen hardware, buen software, buenos estudios. Sin embargo, la verdad no está garantizado que ofrecer más de lo mismo, aunque sea bueno, conduzca a más crecimiento. Sony es una apuesta muy segura, pero podría consolidarse mostrando software de nueva generación emocionante, lo cual todavía no ha pasado. Por otra parte, la competencia de Microsoft y Nintendo en estos momentos es más fuerte. Microsoft parece haber aprendido de sus errores y se ha convertido en una compañía que realmente escucha a sus usuarios. Encima, propiedades como Minecraft le dan una riqueza inagotable. Nintendo se ha recuperado del fracaso del Wii U y hoy domina el mercado. Probablemente deje de dominar cuando salga la nueva generación, pero podría tener un as bajo la manga. En fin, la próxima generación se pondrá interesante en términos de competencia. Creo que veremos a los tres gigantes en su mejor momento. Felicidades a Sony por un éxito más y a Microsoft y Nintendo también, de cara a una nueva generación. ¡Nos vemos!